Música Del 24 al 29 de abril próximo, tendrá lugar en Barcelona el VIII Congreso de la SAF, la Sociedad Académica de Filosofía de España, que reúne a todas las universidades del país en torno a una temática cuyo rótulo se llama precisamente así, el tema de nuestro tiempo, para decirlo con José Ortega y Gasset, Historia, Topos, Éxodos, con un subtítulo, que es el tema de nuestro tiempo, Historia, Topos, Éxodos y Memoriam Eugenio Trías, porque en la Pompeu Fabra se ha generado un centro de estudios filosóficos de Eugenio Trías, y Eugenio Trías es probablemente el más especulativo, el más profundo de los filósofos españoles, siendo catalán, ¿verdad?, de la democracia desde la muerte de Franco. Decía Deleuze que la filosofía es el arte de producir conceptos, y eso es lo que más de 200 especialistas, venidos de todas partes del mundo, van a intentar hacer en la semana del VIII Congreso de la SAF en Barcelona. Van a estar con nosotros filósofos de la Universidad Libre de Berlín, de Estados Unidos, de la Universidad de Denver, de la UNAM de México, de Brasil, de Costa Rica, de Italia, de Francia. En el Congreso de Barcelona se va a pensar el tiempo, se va a pensar la historia, se va a pensar el exilio. De acuerdo con los informes últimos de la ONU, son 66 millones de desplazados forzosos. El tema de nuestro tiempo es pensar el tiempo y el espacio. No podemos quedarnos sin lugar, sin tiempo. ¿Tiene sentido tener patria? ¿Tiene sentido tener matria en la lengua? ¿Tenemos que renunciar a todo ello a favor, además, de que circule por los centros comerciales de las multinacionales una deslocalización atópica de todo el planeta? En todo esto tenemos que pensar y un elemento de interés extraordinario es que lo hagamos en Cataluña por justicia y por logos. ¡Gracias!